El nuevo casco pista GPRR me gusta muchísimo porque han trabajado mucho en la aerodinámica con este alerón, hace que la conducción sea mucho menos cansada y también que la velocidad sea mayor en las rectas, que en Moto3 es muy importante, ya que son motos tan ligeras todo cuenta. Y otra cosa en comparación a otros cascos es que en la visera nosotros siempre vamos muy agachados y tienes mucha visibilidad en la parte de arriba, que para la moto es muy importante. Cuando en Moto3, que las carreras siempre son en grupos de muchos pilotos, como sabéis no llevamos retrovisor ni nada, entonces cuando alguien te va a adelantar, con este casco puedes verlo mucho antes porque te permite tener la visión de cuando alguien llega por tu lateral y con esto también puedes evitar algún contacto innecesario, que puede hacer que pierdas tu carrera. Este año ha sido un año bastante duro porque he tenido bastantes caídas con lesiones, pero la verdad que este casco me ha ayudado mucho porque he tenido caídas muy fuertes y jamás se ha abierto la visera, cosa que con otras marcas sí que me había pasado y a veces puede pasar que una pequeña piedra que parece la tontería más grande te puede fastidiar un gran premio. Y con este casco la verdad que la cerradura que tiene con seguro hace que no se abra nunca, así que creo que es algo muy importante para la seguridad de todos los pilotos. Son detalles muy pequeños, pero que en una categoría tan ajustada todo cuenta.